... Seguimos en Gran Vía, su programa de TG7... ...y cambiamos de tercio para hablarles de algo muy especial... ...seguramente esta semana han escuchado la frase... ...la concordia fue posible... ...habrán visto todos los actos de homenaje al que fue presidente... ...al primer presidente de la democracia española... ...Adolfo Suárez... ...pero seguramente no sepan qué hay detrás de todo ese protocolo... ...de los actos luctuosos... ...para hablar de esto... ...bueno, hoy me acompañan dos compañeras muy especiales... ...Carolina Mate, buenas noches y bienvenida... ...buenas noches Alejandra... ...una ya casi colaboradora de las veces que me ha acompañado... ...como siempre me plaza acompañarte... ...en este programa... ...y si me lo permiten... ...hoy tengo el honor de tener aquí en el programa... ...a la que cuando una decidió empezar a estudiar protocolos... ...empieza a ir a clase... ...conoce a una profesora de la que... ...piensa... ...yo de mayor quiero ser como ella... ...y quiero dedicarme profesionalmente como ella... ...ella ha sido mi maestra... ...y María Ángeles Villaverde... ...un placer tenerte esta noche... ...muchas gracias Alejandra... ...me ha costado... ...quiero que todo el mundo sepa que me ha costado mucho trabajo... ...conseguir que... ...que la tenemos... ...que venga pero... ...pero la tenemos y la vamos a disfrutar mucho... ...en este rato... ...yo te lo agradezco... ...poder... ...aportar mi colaboración a través de la Escuela Internacional de Protocolo... ...en esta casa... ...de G7... ...muchas gracias... ...bueno hablemos de Adolfo Suárez... ...hemos visto esta semana muchos actos... ...nuestros espectadores han visto... ...las banderas a media acta... ...han visto los minutos de silencio... ...¿qué significa eso?... ...aquí vemos las banderas a media acta... ...en el Ayuntamiento de Granada... ...eso qué significa... ...¿quién decreta eso María Ángeles?... ...bueno... ...siempre lo decreta... ...si es a nivel nacional el gobierno... ...si es a nivel territorial... ...la comunidad autónoma... ...o a nivel local los ayuntamientos... ...entonces se decreta... ...el luto... ...hay que publicarlo en el boletín oficial del Estado... ...o en el boletín oficial de la provincia... ...y una vez... ...que está decretado que eso se hace sobre la marcha... ...y se publica sobre la marcha... ...se ponen las banderas a media acta... ...en muchos sitios... ...veremos que incluso le ponen un crespón... ...yo considero que no es necesario... ...porque el luto se demuestra... ...con la bandera a media acta... ...no así... ...en las banderas de interior... ...que no se pueden poner a media acta... ...claro, evidentemente las banderas de interior... ...no se pueden bajar... ...no se pueden bajar... ...porque entonces estarían por los suelos... ...y la bandera no puede estar por los suelos... ...entonces si se le pone el crespón... ...ese crespón... ...pues vamos a ponerlo... ...pues con el mayor gusto posible... ...a mí me gusta... ...pues hacer como una lazada... ...que se pone alrededor de la bandera... ...o sea, hay quien la pone en la parte de arriba... ...lo pone en un lado, lo pone en fin... ...es un símbolo... ...de que la bandera... ...denote el luto... ...el luto por un acto... ...porque además dice... ...¿quién tiene derecho a... ...a obtener ese luto?... ...pues en este caso... ...el Adolfo Suárez... ...que fue el primer presidente de la... ...de la democracia... ...en Adolfo Suárez concurren muchísimas cosas... ...Adolfo Suárez fue el primer presidente de la democracia... ...Adolfo Suárez fue un hombre de honor... ...una cosa que a mí me llama mucho la atención... ...es un vídeo que ha estado circulando... ...por internet en estos días... ...que hay jóvenes que no saben quién es Adolfo Suárez... ...bueno, yo he visto un vídeo que ha circulado... ...yo creo que lo tenemos la mayoría... ...que me dieron ganas de llorar... ...porque decir... ...no tener ni idea... ...decir que Adolfo Suárez... ...había sido el que dio el golpe de estado... ...que pertenecía a la dinastía... ...que pertenecía a la dinastía... ...y yo creo... ...que si no somos capaces... ...de estudiarnos, de leer, de saber... ...la historia de nuestro país... ...la historia más reciente... ...muy reciente... ...que no nos pilla tan lejos... ...o que bueno, a lo mejor... ...nos son por muy poco... ...pero no hemos vivido tan... ...a lo mejor ese momento... ...pero creo que todo el mundo debe saber... ...quién fue... ...y qué hizo... ...yo sí lo he vivido... ...pero vosotros que sois mucho más jóvenes... ...lo han vivido vuestra familia... ...a vuestros padres, vuestras madres... ...hemos oído hablar de Adolfo Suárez... ...es que... ...además ahí tenéis... ...y ahí te notas... ...que ha sido una unión... ...el funeral de Adolfo Suárez... ...de todas las instituciones... ...de todos los políticos... ...ha conseguido mirar... ...a todas las autoridades... ...de la calle... ...entonces eso es realmente importante... ...eso es por algo... ...eso es por algo... ...porque no todo el mundo... ...porque no hace tanto también... ...tuvimos el funeral de otro presidente... ...como fue el de Leopoldo Calvo Sotelo... ...que se le dio... ...las mismas connotaciones... ...y tuvo los mismos honores... ...que Adolfo Suárez... ...efectivamente... ...los mismos honores... ...de un... ...sepelio... ...de estado... ...pero sin embargo... ...la respuesta... ...no fue la misma... ...y eso... ...se lo gana uno... ...y Adolfo Suárez... ...se lo ganó... ...a efectos protocolarios... ...me llama mucho la atención... ...que... ...cuando Adolfo Suárez... ...llana su hijo... ...salió... ...en los medios de comunicación... ...diciendo que... ...a su padre... ...le daban más o menos... ...48 horas de vida... ...eh... ...mucha gente criticó... ...que él... ...habiera aportado eso... ...pero yo escuché luego... ...en medios de comunicación... ...que es cierto... ...que a efectos de organización... ...de todo... ...eso viene bien... ...no ayuda... ...muchísimo... ...fue perfecto... ...dio tiempo... ...a todos los medios de comunicación... ...tanto periódicos... ...como televisiones... ...de programarse... ...de hacer... ...en definitiva... ...lo que se ha conseguido... ...y de preparar... ...un... ...sepelio... ...con todos... ...los detalles de protocolo... ...no sé si... ...puedo contarte... ...es un acto protocolario... ...por supuesto... ...diferente... ...a todos los que hacemos... ...los que nos dedicamos... ...a este mundo... ...todo... ...cualquier acto... ...lo programamos... ...tenemos tiempo... ...lo programamos... ...lo estudiamos... ...pues mandamos... ...unas invitaciones... ...tenemos... ...un cronograma... ...aquí no... ...aquí todo va surgiendo... ...sobre la marcha... ...aquí no mandamos invitaciones... ...aquí es la gente... ...quien nos llama... ...a decirnos que va a asistir... ...claro exactamente... ...porque cuando vemos... ...los que nos dedicamos a protocolo... ...vemos las imágenes... ...de todas las autoridades allí... ...y... ...y además... ...yo sé que tú... ...este tema... ...lo sabes gestionar perfectamente... ...en este caso hablamos de las 48 horas... ...pero claro... ...esas autoridades... ...cómo las convocas... ...cómo les dices dónde tienen que ir... ...es que no las convocas... ...es que son ellos los que te llaman... ...son ellos los que te llaman... ...y lo que tú... ...lo primero que haces... ...es ir recogiendo... ...todas esas llamadas... ...ir anotando... ...todas esas personas... ...que van a asistir... ...y decirles dónde va a ser la capilla... ...el diente... ...en qué momento... ...y luego... ...llegan y tienen que tener su sitio... ...claro... ...tienen que tener su sitio... ...tienen que estar... ...con... ...hacer un protocolo... ...exactivo... ...y luego no nos podemos olvidar... ...que al final... ...es un acto luctuoso... ...que hay una persona... ...que ha fallecido... ...y no nos podemos olvidar... ...de la familia... ...de la parte humana... ...de este acto... ...que además de todo lo que... ...de la gente que ha asistido... ...de todas las autoridades... ... poACTUALs... ...pues hay una parte... ...que en la familia... ...que es muy importante... ...que hay que tratar y hay que mimar... ...y la familia hay que darle... ...su lugar... ...perSi... ...la familia tiene que estar... ...jo... ...duve la desgracia de tener que hacerlo... ...y entonces la familia... ...tiene que tener su sitio... ...tiene que tener su sitio... ...y tiene que estar muy atendida... ...y muy arropada... ...por todos... ...nluego las autoridades... ...por supuesto ocupan el suyo... ...indudablemente se les da su sitio... ...pero con la familia hay que ser... Pues yo diría que tener mucho cuidado, arrobarla mucho, cuidarla mucho, mimarla, que bastante mal se está pasando. Porque imagino que cuando pasa algo de estas características, que se va a producir un funeral de Estado, a quien hay que pedirle permiso en primer lugar es a la familia. Si la familia decide que no quiere funeral de Estado, no se celebra. No se celebra. Hay veces que la familia en un primer momento no le apetece, no quiere velar a sus fallecidos en la intimidad. Pero cuando son personas de cierta relevancia o de gran relevancia, como en el caso de Adolfo, no hay más remedio que hacerlo. Pero entonces hay que hacerlo con mucho cariño y hay que hacerlo con mucho respeto. Pero tampoco puedes privar, en este caso, fíjate la cantidad de horas que estuvo abierto la capilla ardiente para que todo el mundo lo pudiera visitar. La familia dijo que mientras que hubiera un ciudadano que quisiera visitarla, allí estaban ellos. O sea, dieron un ejemplo. Total. Un ejemplo total, porque normalmente la familia está agotada. Entonces la familia va a descansar. Y en este caso la familia estuvo allí permanentemente, cuando incluso había niños pequeños. Sí, nos lo hemos visto en la imagen de sus nietos. Entonces han dado un ejemplo de humanidad. De interés y de compromiso un poco con la figura de su padre. Porque además de su padre, bueno, yo... Y han ayudado a seguir esa educación que habían recibido de su padre. Totalmente. Y se ha reflejado cómo era esa familia. Es que la verdad que cuando se producen actos de este tipo, claro, la decisión tiene que ser rápida de la familia. Es decir, para montar la capilla ardiente, se hace una contrarreloj. Todo es sobre la marcha. Además, no tienes, no puedes pararte a pensar. Vas actuando sobre la marcha. Y entonces con rapidez. Tenemos en cuenta que fue el fallecimiento, lo anunciaron el domingo. El presidente del Congreso ya estaba allí. Estaban preparando. Es decir, que él, yo había visto una imagen en la que a él le preguntan al presidente del Congreso a los diputados y decía Nosotros estamos preparados a espera de que nos digan... O sea, que la familia tome la decisión. Hombre, daros cuenta de tanto los dos presidentes como era el presidente Aznar y el presidente... Zapatero. No, Zapatero, no sé dónde estaban. Felipe González. Pero Felipe González no estaban en... Estaban fuera de España. Y adelantaron su viaje y le dio tiempo a llegar. La verdad es que ha sido una fuerza por parte de todos. Y el tema del discurso del rey y las palabras que el rey, que a Max se le veía bastante emocionado. Es que el rey estaba emocionado, afectado. Yo creo que aunque se le han dicho tantas cosas, el rey era amigo de Adolfo Suárez. Apreciaba, valoraba lo que hizo Adolfo Suárez. Y además para que la gente lo sepa que eso es protocolo. Es decir, el rey anuncia, Casa Real anuncia que el rey va a hacer un mensaje dirigido a los ciudadanos en honor a Adolfo Suárez. Y el presidente del gobierno espera hasta que se emita el comunicado del rey para hacer él su propia comparecencia. Por supuesto. Claro que sí. Organizado todo y un poco, bueno, pues le damos la precedencia que corresponde a cada autoridad. Y por ejemplo, detalles que la gente no pueda saber. Cuando se monta una capilla ardiente, ¿qué no debe de faltar nunca? Porque yo pienso esa gente, las horas que pasan ahí, sé que hay turnos para estar velando. Hay turnos de vela y necesariamente tiene que haberlo. Tú fíjate, cuando una persona más de 20 o 30 minutos en posición de firme, como están velando el cadáver, no pueden estar. Entonces, se hacen turnos, se hacen turnos, cada uno sabe en el momento que le corresponde estar. Y se van turnando, que apenas nos damos cuenta, eso es imprescindible, pero sin embargo se van turnando continuamente. Luego hay que poner, pues como estaba, hay que poner unos sillones donde estén sentadas las autoridades, que es imprescindible, que son muchísimas horas. Luego además mucha gente a la que tienes que atender, porque bueno, al final, además de autoridades, van a presentarle un poco el cariño y el respeto a la familia. Y entonces, bueno, pues tienes que preparar la sala para eso, para que lo reciban, para que lo atiendan y para que sea lo más llevadero posible dentro de un trato amargo, porque es un rato que no. Mira, hay que preverlo todo, incluso cuando empiezan a llevar coronas. Tú puedes pensar que van a llegar cierto número de coronas, pero no, el número tan tremendo de coronas. Luego llega un momento que en el salón no se puede soportar como huelen las flores. Claro, hay que sacar alguna, bueno, o muchas, porque no se puede soportar. Yo, a mí me pasó, ¿no? Y entonces llegaba un momento que el olor era tan fortísimo que no había más remedio que tener otro espacio donde ir poniéndola. Donde ir almacenándola. Y luego detalles que me imagino a efectos de organización que hay que tener un poco con la familia o con las autoridades que se acercan allí. Y después tener una sala, pues me imagino que con agua, con refresco, con... Sobre todo, depende. Pero si se está toda la noche, pues lo suyo es tener, yo te voy a decir, un catering, pero sí tener algo donde haya agua, refrescos, café... Algo para domar. Incluso un caldo. Es que son muchas horas las que se pasan allí. Entonces eso siempre se hace en un lugar discreto que no esté visible. Claro, la gente que esté pasando no tiene por qué estar viendo eso. Es necesario, sí es necesario. Yo creo que además del tratamiento, que además de lo que decimos por cuestiones organizativas, que siempre es complicado para nosotros, para una parte detrás. Y que bueno, que al final no se nos note que está, pero que todo este, por lo que estamos diciendo, que es un acto triste, pues porque hay una persona que ha fallecido. En este caso la familia está además afectada y yo creo que todo lo que les facilitemos y seamos flexibles, que parece que nosotros los de protocolo somos como muy estrictos y al contrario. Yo creo que en una situación así, en un acto así, al revés, lo que hacemos es flexibilizar y ayudar a todos. Y además flexibilizamos todos. Todos. Flexibilizamos nosotros, los que nos dedicamos a protocolo y se flexibilizan en general porque somos menos, o son las autoridades menos exigentes. Totalmente, que con un acto hay que tú sigas la habitual. Entonces se hacen las cosas con, yo creo que con más cariño, la parte emocional es muy importante y entonces nos salen bien. La verdad es que salen muy bien. Sí, yo creo que una autoridad si no tiene su etiqueta perfecta del sitio en la hora del funeral, pues no creo que se sientan molestos como puede ser en otro acto. La gente comentaba que los ministros no habían entrado en orden. Bueno, pues yo creo que era un momento en el que, bueno, que no había entrado en orden a la sala. Sí, sí, bueno. Quiero decir que ahí, en un acto así, pues a lo mejor en otro acto en el que, como decías, tenemos tiempo de organizarlo, tenemos... Yo creo que eso al final, entre la carga emocional y tanta gente allí, pues al final es complicado, es complicado organizarse en un momento dado, porque llega mucha gente, porque no te da tiempo. Entonces, creo que fijarnos en eso en un momento así... Efectivamente, yo creo que tampoco tenemos que sentarnos a buscar los fallos. Sí, porque además hemos visto, las que nos dedicamos a esto últimamente en las redes sociales, pues que si el rey no tenía las banderas puestas como se supone que las tiene que tener, que si el crespón negro que aparecía detrás de la bandera del presidente del gobierno... Yo creo que nos tenemos que fijar en otra serie de cosas. Eso me parece... Sacar demasiado punto. Sacar las cosas de quicio y querer ser protagonista de algo que no somos, que es que no somos para nada. Que no tiene nada que ver con nosotros. Y además tenemos que hacer una lectura al revés. Yo creo que la lectura es positiva, es que lo que decía María Ángela es que al final todo el mundo echa una mano, todo el mundo se adapta y todo el mundo ha ayudado y al final hemos conseguido lo que creo que nadie conseguía, que es unir al país, representando a las autoridades. Que esa unión, esos tres presidentes que no se habían juntado nunca y que de pronto lo hemos visto en una imagen por alguien que además fue tan importante para el país. Sí, yo creo que eso es la lectura que tenemos que sacar de esta organización, de este acto, que a veces se consigue. Yo creo que si fuéramos capaces de seguir el camino que trazó Adolfo Suárez, nos iría mucho mejor. Mucho mejor. Hombre, sería todo bastante más... Mucho más fácil, porque al final es un poco la tolerancia y el ponerte en el lugar de otra persona para vivirlo. Las cosas de una forma distinta. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la presentación del libro del Milenio, que se celebró el pasado miércoles en el Palacio de la Madraza, que no me salía. El catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada, Antonio Malpica, ha presentado una obra que recoge la realidad geográfica del Reino de Granada. Aquí vamos al momento de la presentación. El libro se titula La últimas tierras de la Lándalus, paisaje y poblamiento del Reino Nazarí de Granada. Muy bonito. Vamos a ver qué autoridades asistieron. Carolina, que además, como tú estás llena en la universidad, nos puedes comentar un poco en qué consistió el acto. Bueno, la presentación de este libro, que como bien decía, presentado en Antonio Malpica, bueno, vemos una mesa presidencial, se celebró en el Palacio de la Madraza, que nos pertenece, ahí está el rector de la universidad. Claro, como mucha gente dice, ¿por qué está sentado en el centro el rector de la Universidad de Granada en la presentación de un libro? Pues, porque el Palacio pertenece a la universidad y es la máxima autoridad dentro de la universidad y, por lo tanto, preside todos los actos universitarios. Bueno, veis, yo me fijaba ahora, aparte de protocolaria, los carteles que habíamos tenido, el logotipo del Milenio, con el logotipo de la universidad que compartía. Si os fijáis, y luego en primera fila vemos a algunas autoridades de Granada, a José María Guadalupe, a Rocío Díaz, concejala del Ayuntamiento de Granada. Delegada del Gobierno, momento de la presentación. Vemos también a Manuel Pézzi, a Virtudes. Sí, la verdad que el edificio, una vez que lo han terminado de restaurar, ha quedado precioso y creo que es un sitio que da juego para realizar muchos actos. Y normalmente estamos presentando allí casi todos los actos culturales de universidades, de exposiciones, presentaciones de libros, presentaciones de jornadas. Pero todo muy relacionado con la cultura granadina y la verdad que con actos culturales que yo creo que ha quedado un sitio muy bonito y que es muy digno para este tipo de eventos. Bueno, pues vamos a escuchar las palabras del protagonista, del Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada, Antonio Malpica. Escribir un libro es un ejercicio intelectual y vital del que no somos conscientes siempre. Ante todo requiere un proceso analítico que permita establecer unas líneas generales de discusión y una reflexión más o menos profunda. Sin duda hay que distanciarse del ruido cotidiano, que a veces es ensordecedor y nos impide entrar en la abstracción. Para mí no ha sido difícil, porque he podido retirarme de todo y concentrarme varios meses en esta extenuante tarea, en donde la lucha contra uno mismo es fundamental. Renuncia a estar con los seres queridos, refugio en la intimidad, constancia diaria, sin sábado ni domingo ni festivo, es el tributo que se ha de pagar de manera inmediata. ¿Qué importancia tiene María Ángela Villaverde que las mesas estén cubiertas por delante, verdad? Totalmente, totalmente. Mira, si es un caballero, cuando ya lleva los primeros minutos se relaja y estira las piernas. Y si es una señora, pues no está cómoda, no está cómoda si cruza las piernas, si no las cruza. La falda. La falda, es incomodísimo, las mesas deben de estar siempre vestidas por delante. Y hablando un poco relacionado con los actos y aprovechando que te tengo a ti aquí, el tema de la etiqueta, ¿por qué la gente no sabe muchas veces qué ponerse para un acto por la tarde? ¿Cómo puede ser esto una presentación de un libro o que puede ser un acto por la noche? ¿Qué consejo así mínimo le podemos dar? Porque los hombres siempre lo tienen más fácil. Mira, yo me indigno porque defiendo a la mujer mucho y entonces me indigno que siempre los hombres van bien, siempre quedan bien, porque se ponen un traje y quedan perfectos. Entonces nosotras difícilmente acertamos cuando nos queremos vestir para un acto serio y nos ponemos como la Virgen de las Angustias. Nos colocamos todo. Exactamente, un árbol de la vida. Entonces, con un traje de chaqueta siempre quedaríamos perfectas, siempre quedaríamos bien. Pero no, nos gusta el vestido, el collar, la flor, mil cosas que resultamos demasiado cargadas, demasiado arregladas, demasiado sofisticadas para un acto serio. Entonces, yo, mi consejo, con un traje de chaqueta siempre van a acertar. Van a acertar. Sí, a veces menos es más, ¿verdad? Efectivamente. Es un refrán muy de protocolo. Menos es más, menos es más. Bueno, pues, mis queridas compañeras, María Ángeles, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación, que ha sido duro, pero la he conseguido y me ha encantado compartir contigo este momento. Y a ti, mi querida Carolina, pues, muchas gracias una vez más por acompañarme en este momento. Y a todos ustedes, señores, muchísimas gracias por pasar una noche más en Gran Vía, aquí en TG7, su televisión. Les deseo que tengan una buena semana, que espero que el tiempo nos acompañe, porque la primavera ha anunciado, llegó, pero parece ser que nos ha abandonado durante unos días. Así que, simplemente desearles que pasen muy buena semana y que sean muy felices. Muchísimas gracias.